Hola mamá. Hola hija. ¿Qué tal te fue? Bien. Oye, ¿tienes comida? Sí, en el microondas del cuello. Voy a calentarlo. Y todavía tengo que calentarlo. Ay hija, ya estás grandecita, ve por favor. Entonces. Claro. Sí. Tía, ya tengo hambre. ¿Y qué crees que te iba a decir bien? ¿O qué? No, pero no hay nada en la refrigeradora. Hablamos luego, amiga. Sí, vale. Mira Norma, no hagas que me moleste por favor. Allá hay dos huevos y eso puedes comer. Tía, pero ya no quiero comer huevos. Eso me das todos los días. ¿Y qué quieres comer entonces? ¿Puedo comer de ese pollo que está comiendo Mariana? Ese pollo es de Mariana y mío nada más. Está bien. Está bien. Hola mamá. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Qué bueno, me alegro. No sabes cuánto te extraño. Nada es lo mismo sin ti. Espero poder verte pronto. Sí, yo sé que estás trabajando. Hablamos luego. Yo también te amo. Cuídate mucho. Ay, no sabes cuánto te extraño, mamá. Hola, hija. Hola, mamá. Mira, quiero mostrar. A ver, ¿qué es? Mira ese vestido. Qué hermoso está. Ah, pero mira, está bonosa. Está preciosa. ¿Pero qué me dices de esta falda? Está hermosa. ¿Y algo de eso es para mí, mamá? No, hijita. Solo te estoy mostrando para que me digas qué te parece. Está muy bonito todo, pero por estas cosas no compraste comida. Hija, no digas eso. Mira, compré ese maquillaje. Me la llevé en oferta y no la podía dejar pasar. Está súper hermoso. Está bonito. Buenos días, don Andrés. Mucho gusto. ¿Qué te trae por aquí? Buenos días, Abigail. Quisiera decir lo mismo, pero no puedo. Usted sabe a lo que vengo, ¿verdad? Sí, don Andrés, pero usted sabe la situación en la que estamos. Pues la verdad, lo siento. Pero ya son seis meses los que me debe. Creo que ya no pueden continuar acá. ¿Qué? No, no me digas eso. Pase. Plastiquemos, por favor. Bueno, está bien. Permiso. Iré a mi habitación. Iré a mi habitación. Por favor, don Andrés. Tiene que haber una forma para que nos podamos quedar aquí. Pues, ¿qué? ¿Qué es lo que nos podamos hacer aquí? Sí. Sí hay una forma. Bendito sea Dios. Dígame, ¿cuál sería? Déjeme estar con su hija. Ya está hecha toda una señorita. ¿Qué? Está loco, señor. Piénselo bien. Le perdonaría los seis meses y además podría darle un poco de dinero. Ya le dije que no. Tía, voy a salir un pronto con mi familia. Sí, sí, vete, vete. O sabe, también podría ser con su sobrina. Piénselo bien. Le perdonaría los seis meses de renta y podría darle 500 dólares si le parece. Pero sabe, piénselo bien. Vendré mañana. Si no, se van de la casa. Pues sí, eso fue todo lo que él me dijo. Y la verdad, es un atentador. Y lo sigo pensando. Estás loca. ¿Y qué es lo que dijiste cuando se trataba de Mariana? Pues que no, obviamente. Está loco ese señor. Entonces, si se trata de tu sobrina, ¿no te parece malo? Ah, bueno, es que... Ay, mira, yo solo sé que tú estás haciendo las cosas mal. Pero allá tú. Me tengo que ir, se me está haciendo tarde. Tengo cosas que hacer. Está bien, amiga. Cuídate. 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 Buenos días, don Andrés. Doña Miguel, pensó en mi oferta? Sí. Pasa. Está bien. Ok. Tía, ¿qué pasa? Con la corte de mi comercio. Toma, te daré una parte del dinero. Luego te voy a ver más. Tranquila, preciosa. No, 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 no te acerques. No, por favor, suéltame. No me toques. Hermana, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está mi hija? Ha salido con una amiga, pero podemos acuérdate. Se me da mucho calor. Ayuda, por favor. ¿Qué está pasando acá? Dime. No. Quítate. Ayuda, por favor. Suéltame. Suéltame. ¿Qué está pasando acá? Suéltala. Vete de acá. Las quiero fuera de mi casa. Lo más pronto posible. ¿Qué significa esto, amigadil? Dímelo. ¿Puedo explicar, hermana? ¿Sabes qué? Vete de acá. No te quiero en mi casa. Pero esa es mi casa. A mí no me importa. ¿Sabes qué? Eres una basura. Vete, lárgate ya. Mira, por favor. Hija, perdóname. Prometo nunca volverte a dejar sola. Yo no sabía lo que estaba pasando. No te preocupes, mamá. Gracias por haber llegado. Porque si no, no sé qué hubiera pasado. No te preocupes, mamá. No te preocupes, mamá. No te preocupes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.